La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. ¡Qué buen tema de los abuelos, Teno! ¿Qué abuelos? Me dejaste de garpe en la esquina en medio de la sudestada. ¡Chem! ¡Uh! Creo que me engripé. A ver, Teno, tomate la temperatura. ¡Epa! ¿Qué estamos haciendo, chicos? ¿Nos amamos un churrito? ¿A escondidas de los dibujantes? ¿Ya no les cabe más? Tino y Gargamusa, ahora somos Facito y Tucanazo. ¿Qué le pasa a este loco, che? Tranquilo, Teno. Es Eduardo Feinman. En mi época de pibe, cuando tu viejo te encontraba fumando, te cortaba los dedos y se los tiraba a los perros. Eso era amor. Está del tomate, che. Hay que comprenderlo, Teno. Feinman sufre desde chico un trauma de identidad no resuelto. Es un policía encerrado en el cuerpo de un periodista. Qué suerte que cuando nosotros éramos estudiantes, no existía este tipo. ¿Qué te acordás vos del secundario, Teno? Yo me acuerdo del bus amarillo de las porristas, porque yo fui al secundario en Massachusetts. ¿Y vos, Gargamusa? Yo acá en Loma de Zamora nomás. ¿Recordamos y comparamos? Y dale. Teno, acá en la secundaria, en clase de biología, diseccionamos un sapo. Acá cayó directamente la rana René y nos explicó en persona cómo funciona su organismo. Sí, mirá, en la high school hay bichos raros medio marcianos que están al margen de todo y a los que nadie les da bola, que se llaman nerds. Acá hay bichos raros al margen de todo y a los que nadie les da bola, llamados profesores. Esta generación cambió las patillas de San Martín por las rastas de Bob Marley. ¿Te cuento algo más de la high school, Gargamusa? Eh, sí, Teno. Cuando te recibís, tus padres te regalan un auto. Cuando te recibís del secundario, también. Claro, dejemos de cosechar soja, sembremos los campos de marihuana y nombremos ministro de Agricultura a Sofía Gala. Buenas. Rajá, pibe, que acá el único petizo jodido soy yo. Eh, Teno, acá en la secundaria, tu profe te pesca robando estéreos y se hace el gil porque por el sueldo que gana ni se piensa involucrar. Acá tenés problemas para reventarte un barrito y aparece un profesor con la cara de Romy Williams. Que te da una enseñanza de vida que jamás olvidarás. Volvemos al programa. Y dale.